Las polonias públicas son una plaga y que hay que eliminarlas, luego este ayuntamiento no se va a ser titular responsable de ningún gato. Yo, si tengo que hacer de cargo a los gatos, lo que hago es sacrificarlos directamente. Esa es mi interpretación de las polonias de gatos. O usted sale de aquí ahora y es que usted entrará a un colectivo vecinal a quejarse de las polonias de gatos. O tengo informes de Paquets Harinas quejándose de las polonias de gatos. Para mí los gatos son un problema. Ustedes son una policía pública, que es la de todos, para satisfacer el placer que tienen ustedes, que es tener un montón de gatos. 100, 200. Entonces, si lo quieren hacer, tendrán que hacerlo con las normas del ayuntamiento. Nosotros les decimos, tienen que tener chip de entrada, porque sí. Que no quieren, no tengan gatos. Que no quieren tener, que tienen entero de gatos, no los tengan en la ciudad. Comprése una finca y se lo haga una finca. Ese es el plan de la república, según la plaga y que hay que eliminarlas, luego este ayuntamiento no se va a ser titular responsable de ningún gato. Gracias. Gracias.